Soy Santiago Salas y estas son las películas de la semana. Lamento que esté usando gorra, pero es porque no me peiné y tengo que usarla para que no verme mal para ustedes. Sin embargo, esto me está cubriendo mucho los ojos y bueno, espero que puedan ver. Parece que estoy como alumbrando en el padrino cuando pone la luz y se ve todo oscuro en sus ojos. En fin, las películas que les tengo son algunas de las que están un poco escondidas. Hay que buscar un poco más en internet para saber de ellas. Sin embargo, son películas que todos pudimos saber. De hecho, una de estas está muy difícil de encontrar. Para mí no lo fue, pero espero que no sea para ustedes difícil de encontrarlas. Pero, comencemos. En el video pasado, en el caso de mi tarde, hablé de la primera película mexicana, que sería más de lo que la noche. Sin embargo, esta no solamente va a ser la segunda película mexicana, sino el primer documental que les voy a hablar. Y es este, Perdida. Bueno, esta película está difícil de encontrarse. Yo, pues, aquí la tengo. Es obvio. Pero, a mí no me se... No me se... No me se me fue difícil de encontrarla. Espero que esta no sea difícil de encontrarla porque no saben cuánta pena vale esto. Vale cada centavo. De hecho, no vale nada. Vale mucho más de tan valiosa que es esta película. En fin, trata sobre una... Bueno, es un testimonio de la investigadora, que es Viviana Garceo Esney, que busca información sobre su familia. Sobre sus tíos abuelos, sobre su bisabuelo y con quienes trabajan. Porque ellos fueron productores. La familia mexicana, que hizo una gran parte del cine mexicano, el cine nacional. Esa familia fue los Calderón. Así que da toda... Todo el... ¿Cómo se llama? Cronograma o algo así. Crónica, creo que así se llama. Desde que empezaron, del inicio del siglo de la revolución hasta finales de los ochentas. De ahí en adelante no hubo del todo gran historia que contar, por decirlo así. En fin, trata sobre... Sobre esa familia, sus comienzos, lo que hicieron, en fin. Entre lo que hicieron, según este documental y según las pruebas que pone aquí, es que los Calderón trajeron el cine sonoro, trajeron a Damaso Pérez Prado, el rey del mambo. ¿Sí, del mambo? Sí, del mambo. Damos el preesparado. Las ficheras, el cine de rumberas. Sobre todo, las ficheras. El bisabuelo, no tanto, no tuvo el inversionista para que sus hijos, los tíos abuelos de Viviana García Vesney, fueran iniciándose en el cine. Fueron Pedro y Guillermo los que más destacaron. Los demás, se puede decir que sí, pero los que más destacaron fueron, como digo, Pedro y Guillermo. Pedro hizo muchas cosas innovadoras, hizo la primera película sonora, trajo a una artista mexicana de Hollywood que nunca antes había trabajado, que es Lupe Vélez. Trajo a Rock and Roll a México, trajo a Damaso Pérez Prado con Ninón Sevilla. En cuanto a Guillermo, hizo pues en sí los primeros desnudos, pero los desnudos fue lo que escandalizó a esta familia porque dicen que explotaron el morno y todo eso. En fin, esta es una película de tema muy familiar, de cómo una empresa familiar tuvo su inicio, su apogeo y su caída. Sin embargo, es una reflexión no solamente de signos, sino también de vida por todo lo que puede enseñar esta película. Es una película muy bella, muy completa, un documental exquisito, se los recomiendo muchísimo. Este es el documental que más me ha gustado. Tengo más, pero este es el mejor. Habrá algunos de ustedes donde tal vez no tanto, pero este documental no saben qué conmovedor es la historia. Va poco a poco en toda esa parte conmovedora hasta lo reciente. En especial todos los testimonios aquí están muy bien hechos. Se les recomiendo muchísimo Perdida. Viviana García Vistia. Y la otra que les tengo es una película un poco más comercial. Igual es un poco difícil de encontrarse o más bien difícil de saber de ella, pero aquí les voy a hablar. Es Tormented o Tormented, creo que así se pronuncia. En fin, esta es una película británica, una película de humor, terror, humor negro, británica, que está un tanto extraña, pero está muy linda. En fin, esta es la segunda película que yo hablo de Alex Pettyfer. Él es Alex. Yo ya había hablado de él en otro video, que sería Bestly. Sí, Bestly fue la primera película. Esta va a ser la segunda película que hablo de Alex Pettyfer. En fin, esta película trata sobre unos chicos en una escuela británica, parece ser privada, en donde están en un funeral de un chico que se suicidó porque nadie le hablaba, estaba muy solo, bueno. En fin, así que los eventos van pasando y ocurren como asesinatos de quienes lo estaban lastimando, bulleando, etc. Y los mata poco a poco. Así que este chico, creo que se llama Mullet, sí, creo que se llama Mullet, pues va contando como más o menos la explicación de todo lo que pasó, porque ellos, estos, son los que lo bulleaban y lo estaban grabando mientras lo humillaban, le pegaban, lo perseguían, etc. En fin, estos chicos son un desmadre, honestamente, todos estos. Excepto ella. No recuerdo bien su nombre, pero es, por decirlo, es más bien la protagonista real de la película. Sin embargo, no recuerdo bien su nombre. Pero en fin, esta es la protagonista de la película, se hace líder de la escuela. Hitler, creo que así se pronuncia. Este es su pareja, que tiene que ver con ellos porque también tenían que ver con Mullet. En fin, esta película está un tanto ridiculilla para algunas películas de terror y slashers, pero está muy bien. No tiene nada del todo malo, está bien contada, está muy bien. Está, sobre todo, el maquillaje que usa cada uno de los actores, está muy bien hecho. Aunque parece que sea muy extraño que se los diga, pero como están maquillados aquí, está muy bien hecho. La ropa, no todo el tiempo usan uniforme, usan ropa casual. Está bien, en lo que cabe, está bien. Pero lo que me llamó la atención fue el maquillaje que usan. Yo había creído que esta era una película de vampiros por el maquillaje que usarían, porque había el thriller y todo eso. No es una película de slasher, simple. Bueno, se las recomiendo. Primero véanla y júzguenla ustedes mismos. A mí me gustó, pero quisiera que ustedes también juzgaran esta película. En fin, esta fue. Y ahora viene la estrella del video. Y es esta, El Arter y Llorar en Córdoba. Bueno, esta película no me impresionó mucho. No está tan grande como yo me la imaginaba. Pero para los que vieron esta película, ¿les encantó? ¿Les fascinó? Es una excelente película. Es cierto, es cierto. Lo que dicen es cierto. Es una historia cruda, sí. Es una película fuerte, sí. Es una película, pues, de drama, humor negro, sí. Y todo eso estoy de acuerdo, pero no me impresionó tanto. Esta película, bueno, sí me gustó. Pero no tanto, no como yo creí que fuera. Sin embargo, la historia es original. Sobre todo que las pocas películas sobre familia tienen donde se desmoronan cada uno de ellos. Eso es algo que yo he intentado buscar. Y dicen que esta es el mejor ejemplo. Por ejemplo, dicho y hecho fue así, pero no tanto. Hay más o menos otras donde tiene que ver con eso. Puede ser perdida, pero no tanto perdida. Esta es más bien un ejemplo más endocíquico, psicoanalítico, en fin. La película trata de un niño, que es Alan, que es este niño de aquí, y su padre. Sobre todo ellos dos. En fin, el padre de Alan sufre crisis emocionales muy graves en la noche. Sobre todo en madrugada se despierta a llorar, a estar en la sala sufriendo, diciendo que es un perdedor, un miserable, una autoestima terrible y amenaza con suicidarse. Así que Alan inocentemente va con su padre a calmarlo, a decirle que es el mejor padre y todo eso. Y él todavía sigue llorando casi sin hacerle caso. Y le pide a su hermana, Sina, creo que así se pronuncia, o Sine o algo así, que se acueste con él para que se haga feliz y no se suicide. Eso es algo bastante bizarro. De ahí comienza, en si todo, lo demás de la película. Prácticamente la esposa de su padre, que no recuerdo su nombre, toma incluso calmantes muy fuertes para dormir y que nunca se despierte, con tal de ya no escucharlo. Y sigue y sigue su padre amenazando con suicidarse. Alan continúa pidiéndole eso a su hermana, continúa, pues, tratarlo de hacerlo feliz. Eso principalmente. A este nivel está Alan para hacer feliz a su padre. El padre de Alan tiene una profesión muy sencilla, muy modesta. No recuerdo cuál es, creo que lechero o algo así. En fin. Así que la hija, la hermana de Alan, trata de vivir como una adolescente normal, pero no puede por la manipulación de su padre. Y digo manipulación porque no es una persona nada manipulable, solamente es un fanfarrón de muy baja autoestima. Así que con un acto de venganza, la hija asesina a la abuela, quemando la casa donde ella vivía. Ella va a un hospital psiquiátrico, él también. La familia se desmorona poco a poco, desde el inicio hasta el final. Se ve cada momento en que se va desmoronando cosa por cosa de tan desestructurada que está la película. En fin. Es una película con una temática muy original, muy premiada, muy recomendada por mucha gente. La película es un tanto sencilla. Sí, sí es sencilla, los álogos se entienden, la historia se entiende. Sin embargo, hay que tenerle paciencia a la película. Pero en sí, esta película se les recomiendo también para quienes no la han visto, se van a impresionar. De verdad. Yo no tanto, en lo personal. Sí me gustó, no le tengo mala recomendación. Pero quisiera que también la juzgaran. Y me dieran su opinión. Así que, chicos, estas fueron las películas de la semana. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado las películas. ¿Qué opinan de ellas? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué opinan de estas películas? Espero su opinión. Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse. Denle like. Espero su apoyo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.